Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Tal vez mandando una carta pueda yo conseguir Una cosa que quiero, nada más para mí Una cosa bonita, difícil de recibir Y quizá la consiga si me pongo a escribir Ojitos de cascabel Ojitos dulces como la miel Y yo puse mi carta Porque la escribí con mucho cuidado Y pedí que hoy en esta Navidad Se viera la magia en este programa La Mujer Actual Y llegara este magnífico actor, productor Mi amigo, mi queridísimo Mario Iván Martínez Y aquí está, se concedió para Iván Feliz Navidad Feliz Navidad querida Janet Qué placer estar contigo en esta fecha tan importante, tan trascendente Tú que siempre nos has abierto las puertas de tu programa Que ya es legendario por lo longevo Felicidades también por eso, mi querida Janet Porque ha sido un año muy importante para ti Sí, ha sido un año lleno de satisfacciones De momentos complicados también Claro Para todos Y justamente de eso debemos hablar Mario Iván Hacer como un recuento de este año 2022 Que ya volvimos, se abrió un poco más La posibilidad de ir a los escenarios De que ustedes regresen, los actores De nosotros ir a los teatros Ir a aplaudir a los artistas Qué ha sido para ti este año Mario Iván Pues ha sido un año emotivo No exento también De sinsabores, por supuesto Nos han dejado gente muy cercana A la cual pues recordaremos De la cual aprendimos Mi madre siempre me subrayaba Que pues aquellas personas desaparecen Solamente cuando las olvidamos Cuando no aquilatamos Sus enseñanzas Tantos compañeros Tantos amigos Ha sido una travesía Verdaderamente También pretórica De muchas recompensas Y de aprendizaje Como tú sabes Yo me resistí al pasmo En la pandemia Y me di a la tarea De A través de los medios electrónicos De lanzar Mis cuentos Mi trabajo Mi abrazo Hacia los niños Y hacia las familias A través de cápsulas De cuento Y también me di la tarea De escribir Muchísimo Se han abierto puertas Se han Inaugurado Paradigmas Y al mismo tiempo Se Consolida Ese abrazo Que se dio a la distancia Ahora Ya en lo presencial Porque pude A través De este trabajo Durante la pandemia En donde no descuidé A la gente Que me hace favor De seguirme He podido convocarlos De nuevo Al acto Único Irrepetible Irrepetible En el tiempo Del acto presencial Escénico Sí Tuve el gusto De estar Por una invitación Tuya En el Teatro Hidalgo Esa invitación Tenía que ver Con una develación De placa Muy especial Descubriendo A Cricri Tiburcio Gabilondo Y yo Allí en el Teatro Hidalgo Con Mariván Martínez Que nos invitó A develar Esa placa Tan hermosa Teatro lleno Y los aplausos Y la alegría De estar contigo Descubriendo A Cricri A este Personaje Inagotable Que es Don Francisco Gabilondo Soler Pero ahora Antes de que termine El año Ya sé que salió Libro nuevo Sí Como te mencioné Es una actividad Que me ha dado Mucho placer Y ahora Comparto con los niños Este nuevo texto Güerito de rancho Anécdotas De un niño Actor mexicano El actor Y cuenta cuentos Un servidor Mariván Martínez Tiene muchas historias Y aventuras Que contarles Sobre su infancia Y es un libro Para toda la familia En especial Para los niños Lectores Que deseen saber más Sobre la niñez De un servidor Aquí van a conocer A un muñeco de nieve Llamado Floripondio Una jirafa curiosa Un maestro Devorador de churros Un lobo cantarín Una reina dormilona Un hombre pulpo Y al misterioso señor De los pelos parados Es un recuento De mi infancia Llevado a manera De una historia infantil También lleno De fotografías Del álbum familiar Y naturalmente Con ilustraciones De el inigualable Juan Gedobios Ay, aquí le mandamos Un abrazo muy cariñoso Qué talentoso es Y han hecho Una dupla excelente Bueno, pues Cuentacuentos Es Navidad ¿Estás listo, Mario Iván? Estoy listo A continuación Tengo para ustedes La Navidad Del leñador Érase una vez Un noble leñador Vivía En el bosque A la orilla De un río Y trabajaba Muy, muy duro Para mantener A su familia Cuidaba De los árboles Amiguitos Y se aseguraba De no cortarles Hasta ser sustituidos Por nuevos Se refería A las aves Como sus hermanitos Alados Y el día En que los petirrojos Perdieron su nido El leñador Les construyó Otro con ramitas Y así Todos los días Muy temprano Muy, muy tempranito El leñador Se internaba En el bosque Con su hacha Al hombro Ese día Se puso a cortar Un árbol muerto Junto al río De pronto Su hacha Resbaló Entre las aguas Y se hundió Profundamente No, 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 no No puede ser Dijo el leñador ¿Qué voy a hacer Sin mi hacha? ¿Cómo podré Alimentar A mis hijos Ahora? ¿Cómo? ¿En eso? Las aguas Comenzaron A elevarse En el aire Y de entre ellas Surgió Una hermosa Sirena Toda rodeada De estrellas ¿Qué te sucede? Noble leñador Espíritu He perdido Mi hacha En el río No te preocupes Yo te la traeré La dama Se zambulló Entre las aguas Al poco rato Regresó Pero cargando Una reluciente Hacha De plata Y dijo Dime leñador ¿Es esta El hacha Que has perdido? El leñador Dudó Pensó En las muchas Cosas Bonitas Y elegantes Que podría Comprar Para su familia Con esa hacha Sin embargo Contestó No Esa no Esa no Es mía Dulce dama La sirena Se zambulló De nuevo Al poco rato Regresó Y mostrando Una segunda hacha Le dijo Ahora contesta Leñador ¿Es esta El hacha Que has perdido? No Esa es de oro puro Señora La mía es simple De acero Está bien La traeremos Esa Esa es la mía Linda señora Ciertamente Leñador Esta te pertenece Y debes saber Que en esta noche buena Tuyas son también Las otras Por haber dicho La verdad El leñador Regresó a su casa feliz Silbando con las tres hachas Al hombro Y que maravillosa navidad Pasó en esa ocasión Con su familia La cual nunca más Volvió a sufrir penas Gracias a que la honradez De su padre Fue bien recompensada En aquella Noche venturosa Gloria Cantan en los cielos Los arcángeles De Dios Y en la tierra Se oye el eco De su celestial canción Gloria Gloria In excelsis Deo Gloria Gloria In excelsis Deo Gloria In excelsis Deo Gloria 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 In excelsis Deo Gloria In excelsis Deo Por llenar Por llenarnos de este arte Iván Gracias Gracias Igualmente corazón Bueno pues así estamos cerrando el programa por el día de hoy Gracias por su sintonía A nombre de todo el equipo Para ustedes Feliz Navidad Sigan aquí en Grupo Fórmula Abriendo la conversación Los espero mañana a las 10 de la mañana Hay mucho más de que platicar Aquí en Grupo Fórmula Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Gracias